Muy buenas a todos culés, ¿qué tal estamos? Menos mal que nuestro gran presidente Alaporta no es Bartomeu. Tenemos la gran suerte de tener al mejor presidente de la historia del Barcelona y uno de los mejores de la historia del fútbol. Monchi acaba de confirmar el bombazo, es decir, que el Barça ha dado calabazas a Sevilla por Cundé y el central francés pues finalmente va a fichar por el Chelsea londinense. El Sevilla quiso ir de listo con nosotros, pero con la puerta no cuela. El Barça se plantó en 50 millones de euros y no quiso entrar en pujas que solamente nos iban a llevar a la ruina. Total, eso no significa que el Barça no va a fichar a un gran central. Ojo, hay centrales grandes en el mercado, incluso mejores que Cundé, y el Barça va a fichar a un pedazo de central para la próxima temporada. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, ¡Forsa Barça por siempre y forza ya en la puerta! Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.